Música Somos un grupo de amigos en realidad que empezamos a jugar todos los lunes y decidimos pegar un saltito más allá y logramos concretar una escuelita de ajedrez donde participan 15 chiquitos. Además de escuelita de ajedrez, darle también la merienda a los chicos es un lujo poder ser parte de algo colectivo de esta comunidad tan hermosa que es Chinamorta y que vengan a participar chicos al ajedrez me parece que estamos en un buen camino. Así que hacemos hincapié mucho al trabajo en equipo, trabajo con colectivo, con los chicos de la feria con la gente de la cooperativa Labrador que nos sostiene, nos respaldan institucionalmente nos respaldan en todos los proyectos que tenemos en mente tenemos el respaldo de la cooperativa, de la gente de la feria y de toda la comunidad. Es un espacio que si bien está pensado para acompañar los procesos productivos locales también se abre a este tipo de actividades considerando que en estos espacios tan alejados de la ciudad y de las oportunidades estos son joyas, que hay que acompañar, que hay que cuidar, que hay que incentivar así que bueno, esa es la idea nuestra, estar siempre presente, abierto y recibirlos con las ideas que tengan. Siempre aceptamos, como cuando vinieron los compañeros a traer la propuesta y estamos abiertos, así que es una invitación a cualquier idea que esté dando vuelta para la comunidad bienvenida acá y si se puede desarrollar con nuestro acompañamiento es así. Así que felices por este evento y ojalá se siga repitiendo y siempre vamos a estar para acompañar. Qué lindos estos que lo hace todo con cariño y bueno, vimos que de entrada que empezaron a haber muchos niños un montón de nosotros y un poquito más lejos y bueno, a mí por lo menos me sorprendió cuántos sabían jugar al ajedrez y bueno, nos re gustó el proyecto y lo hacen remándola también me gustó mucho lo de la merienda, siempre tienen algo para comer, para tomar bueno, así que mi nena tiene nueve y bueno, le encanta en casa todos juegan al ajedrez menos yo, justo Bueno, a mí me encanta, me encanta el ajedrez, me encanta que mis hijos, pues todos han jugado al ajedrez porque les abre mucho la mente, a ellos les gusta mucho, les gusta venir acá porque es un lugar hermoso, acá la cooperativa Labrador es hermoso y a ellos les gusta mucho el ajedrez, ya se han sumado muchos chicos acá a la escuelita de ajedrez Estamos organizando nuestro primer torneo sub 20 de ajedrez para los chicos de la escuela y chicos de la zona la verdad que muy contentos porque el resultado es muy lindo para hacer el primer encuentro que tenemos lo estamos disfrutando mucho, hay muchos chicos, se están divirtiendo y se están dando unas partidas muy lindas Venimos compartiendo hace un año esta experiencia como podemos, con voluntad, mucha voluntad, mucho esfuerzo y bueno, ha dado frutos y hoy se concreta así algo que veníamos pensando hace mucho tiempo de hacerlo y más allá de las clases y el grupito le damos formato a esto de escuela y poder recaudar un poco de fondos para comprar más tableros y relojes que no tenemos ninguno en la escuela hoy aportan los chicos de F7, el grupo de árbitros que nos apoyó un montón para que podamos hacer este torneito Formo parte del equipo de F7 de arbitrajes que bueno, que este último año ha tenido la posibilidad de sumar dos o tres árbitros más con su norma por la cual veníamos trabajando el año 2023, bueno, F7 trabajó a través de torneos IRT en pos de la formación de árbitros y que jugadores y jugadoras de la zona de Neuquén-Río Negro puedan ranquearse consideramos que hemos cumplido con esa con esa tarea y bueno, y este 2024 nos encuentra con nuevos proyectos que inicia un poco con esta invitación de de escurita de China Muerta con este torneo Sub-20 y va de la mano de ese proyecto porque F7 bueno, creemos que ya cumplió en el 2023 con las metas que se había trazado y sabemos que es necesario que se sigan trabajando en torneos como este en torneos amateur que le va a permitir confianza poder vincularse con el resto de chicos de la provincia y bueno, este es un primer encuentro comunicar al mundo del ajedrez de la zona que F7 va por ese lado este 2024 Estamos contentos de poder hacerlo porque hemos visto y hemos observado en todos nuestros torneos que la presencia de chicos y chicas no es mucha entonces consideramos que que es un espacio que se tiene que crear que tenemos que desarrollar y bueno y nos encontramos con con Juan con Tomás con muchos chicos referentes de la zona que están apuntando a transitar ese camino así que bueno contentos por eso F7 va a alimentar el camino de los chicos y chicas que quieran formar parte de este nuevo mundo así que agradecer la presencia de todos y todas agradecer a los chicos que organizaron y que nos permitieron estar y bueno seguramente ya a partir de mediados de febrero vamos a tener ya el calendario ya armado con todos los encuentros que vamos a llevar en la provincia hay invitaciones bueno de Rincón de los Sauces a Ñelo a Loncopues a Paras y bueno es cuestión de coordinar fechas como para poder llegar al interior que es nuestro lugar así que esperamos pronto poder comunicarles a cada uno y a cada una ese calendario lo estamos haciendo a dolores a pulmón sin ningún motivo de lucro simplemente para fomentar el ajedrez y para sacar profesionales a chicos profesionales acá de la zona eso es lo más importante Akelen empecé a jugar hace un año y estamos jugando un torneo de ajedrez Olivia soy parte de la escuelita Inti Alina feliz y nerviosa Ligüen o si no no se puede jugar el Gambito del Rey y el Gambito del José Hola soy Ciro Álvarez de General Roca Río Negro represento al club de ajedrez Alto Valle y bueno ahora lo que se acerca son los campeonatos argentinos de ajedrez que se va a jugar en Buenos Aires en el Senar y preparándome para para jugarlos y anteriormente jugué un torneo de ajedrez en Victorica en La Pampa salí mejor sub 20 y en la general quedé cuarto y sumé 30 puntos de el FIDE En el top 10 de Argentina sub 14 estoy puesto 10 Estamos trabajando los lunes de 5 a 7 con la escuelita el grupo de profes o amigos que venimos coordinando Gonza Martín Tomás yo y otros grupitos que se van sumando a poquito y pueden consultar en la página de Facebook de Cooperativa El Labrador LTDA todo lo que vamos a ir sumando a los encuentros de ajedrez porque quizás sumemos un día más a lo que veníamos haciendo el lunes quizás sumemos un día más y si podemos bueno muchísimas gracias a ustedes Así que muy contento y muy agradecido de ustedes también que pueden cubrir estos eventos y poder llevarlo a rincones de lugares que ni imaginamos donde van a llegar pero sé que que va a estar promocionándose la escuelita de ajedrez de tina muerta a lugares muy alejados de nuestra realidad como verán todos los premios lo hemos hecho nosotros a mano hoy que es el primer torneo sub-20 es para nosotros un lujo poderlo concretar ¡Ajedrez y nos cortamos el presidente! ¡Ajedrez